¡Hola a todas! En este vídeo les traigo un recuento de algunas de mis lecturas del mes de noviembre de este año 2020. La verdad es que hace mucho tiempo que tenía ganas de armar una especie de fichero o algo, una especie de organizador de lecturas, porque soy muy impulsiva y muy desordenada con todo lo que leo, dependiendo igual de cada mes. Este mes de noviembre tenía bastante tiempo disponible porque mi carga horaria de trabajo había disminuido, así que leí prácticamente todo lo que estuvo frente a mis ojos. Sin embargo, no cabe todo en este vídeo y he decidido solamente hacerles una reseña y una valoración de los mangas físicos que se pueden conseguir en Argentina, algunos de publicación local y otros de publicación española que, ya saben, nos pueden conseguir en algunas comiquerías que importan o por book depository. Comencemos con las lecturas. Nora Dami vol. 9. Esta historia comencé a seguirla al poco tiempo después de su publicación de la mano de Panini. Me encanta que el reloj suizo de Panini publicara uno por mes antes del tema COVID. Eso facilitaba que yo pudiera seguir al día con la historia. Me enganchó, me encantó, me recuerda muchísimo a la construcción de mundo y de relaciones interpersonales de Rumiko Takahashi, específicamente en Inuyasha. Me recuerda a Inuyasha esta historia, no tengo nada que decir al respecto. En este volumen 9 en particular, acompañamos al dios Yato en su misión, dada por su padre, en acompañar al dios Ebisu. Ebisu tenía la idea, la obsesiva idea, de ir a buscar al mismísimo inframundo el Kotonoha, un instrumento capaz de invocar a Ayakashi. Pero ¿qué pasa? Que la diosa del inframundo, Izanami, es sumamente poderosa. Y para poder obtener el Kotonoha, estos dos hombres, Yato y Ebisu, van a tener que dar muchas cosas a cambio. Al mismo tiempo, en el mundo humano, Hiyori está obsesionada con ir a buscar a Yato al inframundo. Así que viaja a un pueblo específicamente donde sabe que hay una de las puertas de acceso al inframundo para poder ir a su encuentro. Con ella viaja también Yukine. Lo que más me gusta de esta historia, y en especial de este tomo, es el dibujo y que mantiene el ritmo de la historia. Sin embargo, yo soy una romántica y si me dicen que Yato y Hiyori están haciéndose ojitos, yo quiero ver cómo esa relación crece cada vez más. Y siento que en este tomo no es tanto, sino que más bien se refuerza la idea de que Hiyori no quiere olvidar al dios Yato. Y al mismo tiempo, que el dios Yato no tiene intenciones de que Hiyori lo olvide. Al contrario, le duele el corazoncito de solo imaginar que esa humana deje de pensar en él. Bueno, yo quiero un poco más de romance y me encantaría saber también qué onda el padre de Yato. Pienso que ese es el malvado que más me interesa. Este tomo es más bien relleno, diría yo. No me produjo demasiadas emociones. Tampoco me desagradó, pero no es un tomo que yo diga ¡Wow! Es demasiado emocionante este tomo. No, para nada. Hairstopper, volumen 2. Les hice una reseña completísima de este volumen en el canal. Les dejo acá el link para que vayan a revisarla. En este tomo continuamos donde nos habíamos quedado, en la fiesta en donde Charlie y Nick se habían besado a escondidas. Y ahora tratan de resolver la situación. ¿Cómo hacen para que su amistad o no continúe o no? Lo veremos en este tomo. La historia gira en torno, particularmente en este caso, a Nick. Acá, nuestro muchacho. Tratando de dilucidar su propia orientación sexual. Y cómo sale del clóset frente a sus amigos y frente a su familia. Lo que más me gusta de este tomo es que continúa el ritmo pausado cotidiana y muy dulce de la historia. Sin embargo, lo que no me gustó de este tomo es que pienso que necesito un poco más de drama y sospecho que más adelante en la historia se va a venir el conflicto. Lo estoy esperando porque a partir de ese momento pienso que ellos van a crecer como personajes y van a poder fortalecer su relación. No lo recomiendo para coleccionistas, como les había comentado en el video, por la calidad del libro en sí. Porque las hojas son muy, muy transparentes. Golden Kamui, volumen 1 y volumen 2. No sé qué decir sobre esta historia porque me ha encantado. La verdad es que el volumen número 1 fue lectura de octubre. Y el volumen número 2 fue lectura del mes de noviembre. Pero tenía ganas de hacer la reseña del volumen número 1 en especial como introducción a la historia. Porque me ha gustado muchísimo y es una licencia que voy a continuar. ¿De qué se trata la historia? Saichi Sujimoto es un veterano de la guerra ruso-japonesa de 1904. Habiendo sobrevivido a un sinfín de situaciones inhumanas, ha sido apodado como Sujimoto el inmortal. Nuestro inmortal ha perdido a su mejor amigo en la guerra y en honor a su amistad y al amor también, decide hacerse cargo de la viuda de su mejor amigo. Específicamente, la viuda necesitaba dinero para poder hacerse una operación a los ojos porque estaba quedando ciega paulatinamente. Así que por esa razón, nuestro inmortal decide enfrascarse en la búsqueda del oro en Hokkaido. Mientras estaba tratando de conseguir oro en los ríos de Hokkaido, conoce por accidente una curiosa historia sobre un cuantioso tesoro de los Ainu, una comunidad local. Resulta que la comunidad había recaudado oro de los ríos para poder enfrentarse y defenderse de la invasión japonesa. En eso, un hombre roba el tesoro asesinando a prácticamente todo el pueblo Ainu. El asesino es perseguido por la policía y llevado a prisión. Antes de ser encarcelado, había escondido el tesoro muy muy bien. Así que dentro de prisión, convence a algunos reos para que puedan escapar juntos a cambio de compartir el tesoro. Como garantía del acuerdo que habían realizado, este hombre decide tatuar parte del mapa para conseguir el tesoro en las espaldas de estos 24 reos que ahora habían logrado escapar de prisión y eran fugitivos. Así que Sujimoto enfrasca en la tarea de ir en busca de las partes del mapa en las espaldas de estos 24 reos para poder conseguir el tesoro. En eso, es rescatado por una niña Ainu muy muy fuerte, muy muy astuta, muy muy inteligente y los dos se ponen de acuerdo con la misma misión, buscar el tesoro. La verdad es que Sujimoto no está interesado en todo el tesoro, solamente quiere conseguir un poco de dinero para poder ayudar a la viuda de su amigo y darle todo el resto a la niña Ainu porque él sabe que ese tesoro le pertenece a su comunidad. Lo que más me ha gustado ha sido el dibujo, el ritmo de la historia y por Dios, cómo se nota que es un Seinan porque no tiene pelos en la lengua para mostrarte escenas gore, escenas fuertes. Me encantó la historia. Además, el segundo plus que tiene es que me sentía que estaba en una clase de historia porque tiene un tratamiento muy serio sobre las costumbres y los significados de ciertas cosas de la comunidad Ainu. Lo recomiendo muchísimo, muchísimo. No hay nada de esta historia, por lo menos de estos dos tomos, que no me haya gustado y la edición de Panini acompaña perfecto. Son tomos muy muy maleables y muy muy fáciles de seguir. La traducción prácticamente no me incomodó en ningún momento. Le puse un 4,5 de caprichosa porque perfectamente podría ponerle 5 estrellas y quedaría satisfecha. Pero bueno, tengo mucha confianza en que en los siguientes tomos voy a encontrar un tomo de 5 estrellas porque la historia se va a superar a sí misma, no me cabe duda. Otakoi 3. Qué difícil es el amor para los otakus. Les hablé un poquito de ella en el video de los 5 mejores mangas o licencias en Argentina sacando los grandes clásicos como Berserk, por ejemplo. Esta historia me encanta y me encanta la edición. Es preciosa. También sacada por Panini. En este volumen 3 que nos costó tanta paciencia poder conseguir porque la aduana no lo liberaba. En este tomo acompañamos a Narumi y a Hirotaka en su primera cita como normis. O sea, no tienen permitido hablar de temas de otakus, pero obviamente que no les sale demasiado bien. Entre medio de la cita nos muestran historias autoconclusivas. Recordemos que es comedia de su vida cotidiana, de ellos, sus colegas, etc. Me encanta esta historia. Ahora, lo que no me gusta demasiado es que el romance entre ellos es demasiado lento. Vamos en el volumen número 3. Ellos ya son novios y todavía no se besan. ¿Dónde está mi beso? O sea, yo soy una romántica empedernida y si a mí me dan pistas de un romance, las voy a seguir. Aunque sean pequeñas migajas, pero que me hagan esperar demasiado. Ya no me gusta, ya no estoy en edad para esperar demasiado. Lo único que quiero es que se besen y que pasen otras cosas, pero bueno, probablemente no vaya a ocurrir. He amado a la segunda pareja. Me encanta la pareja secundaria, así que a ella le pongo todas mis fichas. Lo que más me ha gustado de esta historia, particularmente de este tomo, es la naturalidad con la que refleja las relaciones, los intereses y los gustos de las Fuyoshis. Hay un par de viñetas en donde Narumi y Hanako están hablando de sus novios como los shipean. Y particularmente lo que más me gusta es como Hirotaka, siendo novio de una Fuyoshi, se lo toma absolutamente con naturalidad y respeto. Siento que a muchos chicos de la comunidad otaku les hace falta esa visión de sentir respeto por los gustos de otras personas. Y no hablo solamente del BL, de gustos en general. Pareciera que si no puedes compartir sus gustos, estás por debajo de la pirámide social. Y eres inferior en cuanto a gustos, incluso inferior cognitivamente. Y creo que la manera cotidiana y muy normal en la que Hirotaka se lo toma y estas dos amigas se lo toman, me hace ilusión de que las nuevas comunidades de otaku sientan cada vez mayor respeto por la diversidad en los gustos y en los géneros. Shinzo Man, volumen 1. Este está recién salido del horno, salió el 20 de noviembre. Y yo no tenía idea de la historia. O sea, lo único que sabía es que le decían el pibe motosierra. Porque se convertía en una motosierra y nada más. No tenía contexto. O sea, me aparecía en mi mente un chico que se convertía en motosierra. No sé cómo, cuándo, por qué. No tenía idea. Fui y lo compré porque me llamaba la atención la portada. Decían buenas cosas de la historia y te regalaban un póster con el manga. Y el póster era muy, muy bonito. Así que bueno, ahí fue Lily a comprarlo. La verdad es que no me arrepiento. Ha sido una historia que me ha gustado muchísimo. ¿De qué se trata? Se trata de Denji. Es un adolescente sumamente pobre en todos los sentidos. Es un tipo muy, muy ignorante y muy, muy pobre. Cuya única aspiración es pagar una inmensa deuda que heredó de su recién fallecido padre. Y además poder tener una vida con un desayuno, un almuerzo y una cama. O sea, es tan, tan pobre que su única ambición es poder vivir normalmente. Pero el gran inconveniente de Denji es que tiene una inmensa deuda que no va a dejar que su sueño se haga realidad. Esta deuda la va pagando, vendiendo órganos, partes de su cuerpo y trabajando como cazademonios para la Yakuza. Porque sí, en este mundo en el que vive Denji es un mundo contemporáneo en donde los humanos son depredados o son amenazados por demonios. Los demonios se los comen o los poseen, a los humanos me refiero yo. Y existen cazademonios gubernamentales o privados que se encargan de cazarlos. Denji, de manera clandestina yo supongo porque trabaja para la Yakuza, caza a estos demonios y entrega el cuerpo de estos demonios a cambio de dinero y le pagan muy, muy poco. Denji no tenía ningún poder, era un tipo común y corriente y para colmo muy, muy pobre. Así que lo que utiliza para poder atacar y matar a los demonios es otro demonio que él adoptó como una mascota llamado Pochita. Esta mascota llamada Pochita se podía convertir en una motosierra. En realidad toda su cabeza y todo su cuerpo era una motosierra. Por ciertas situaciones que le ocurren a Denji, Pochita y él tienen que hacer un acuerdo de tal modo que ahora es Denji el que se puede transformar en una motosierra. O sea, normalmente él está como un humano, pero cuando tiene que atacar o hacer algo, se convierte en motosierra. Le sale de la cabeza y de los brazos. Es ahora él el que se encarga de cazar a demonios, pero no lo hace para la Yakuza, ahora lo hace para el gobierno. Es una historia que, insisto, me gustó, me asombró y me llamó la atención que fuera un shonen. Porque es una historia rara. No es rara por el componente sobrenatural, es rara por la narración y el dibujo, que son cosas que me gustaron. El dibujo es desordenado y desparramado por momentos y por otros momentos es sumamente detallista y súper gore. Me gustó mucho ese cambio, ese juego, porque acompaña el ritmo de la historia. Por su parte, la historia es sumamente rápida. Pasan las cosas uno al lado de la otra y me encanta porque no tengo que esperar explicaciones. A buen entendedor, pocas palabras, así que yo feliz. De hecho, hay poco diálogo. En realidad la historia, en muchos momentos, se explica por sí misma simplemente viendo los dibujos. Algo totalmente distinto, por ejemplo, a Golden Camus, en donde en Golden Camus existe relativamente mucho diálogo y explicaciones por el componente sociocultural de los Ainu. Acá, la verdad es que no. Todo pasa muy rápido y las explicaciones, o bien te las han guardado para siempre y tú las tienes que completar, o bien vamos a saber de ellas más a futuro en la historia. La voy a seguir comprando. Realmente me gustó. Por ahora no hay algo que no me gustara de la historia. Sin embargo, voy a mencionar que para hacer el primer tomo todavía no me queda claro cuál va a ser el conflicto central de la historia. Es un tomo muy introductorio. A ver, ustedes me pueden decir, sí, los volúmenes 1 son muy introductorios. La verdad es que no. Por ejemplo, vuelvo a hacer las comparaciones, aunque sean odiosas, pero sirven para ejemplificar. Golden Camus 1 te deja clarísimo en el primer volumen hacia dónde va a ir la trama y cuál va a ser el conflicto principal. En cambio, en el Pibe Motosierra todavía no estoy entendiendo cuál va a ser el gran conflicto. Estoy esperándolo. Porque a pesar de que la historia es muy rápida, pienso que los elementos dramáticos o el nudo dramático de la historia se está recién asomando. Y todavía no puedo verlo por completo. Así que sí, quiero saber qué va a pasar con la historia. Spy Family 3. En este volumen 3 continuamos con las aventuras del señor y la señora de Smith que ahora se tienen que enfrentar a la visita del hermano de York. Yuri es el hermano menor y tiene alto complejo de hermano con su hermana mayor. Está dispuesto a poner a prueba el supuesto amor que Lloyd le profesa a su nueva esposa. Y obviamente que se van a dar situaciones muy divertidas y de tensión entre los tres en la cena que tienen. La segunda parte del volumen se trata de las aventuras de Anya en su escuela tratando de obtener reconocimiento o la amistad del segundo hijo de Desmond, Demian. Lo que más me gusta de este tomo es todo lo que le pasa a York. Es mi personaje preferido. Yo quiero saber más de York, me encanta su personalidad y me encanta la construcción estética del personaje. Y además, si a mí me dicen o me insinúan que en un futuro Lloyd y York se podrían llegar a enamorar y esta familia podría durar en el tiempo, yo quiero ver cómo se enamoran y quiero ver cómo se descubren los secretos entre todos. Tengo mucha curiosidad porque siento que me voy a cagar de risa cuando eso pase. No la sigo por scam, así que no tengo idea qué va a pasar en el volumen número 4. Lo que no me gusta es precisamente eso. ¿Dónde está mi beso? Noviembre sin besos. Así fueron mis lecturas. Tokyo Babylon del 1 al 3. Esta versión es una versión coleccionista que sacó Norma incluido con una cajita. Yo no había visto los Ovas, no conocía la historia, tampoco lo había visto por scam, así que era mi primer acercamiento con la historia y me ha encantado. ¿De qué se trata? Estamos situados en el Tokyo de fines de los 90, que está atestado de fenómenos sobrenaturales, espíritus y demonios y almas en pena de la ciudad. Para poder exorcizar a estas almas en pena y a estos demonios de la ciudad de Tokyo, el gobierno japonés se ha servido de los servicios de la familia Sumeragi, que por años, por siglos, se han encargado de proteger espiritualmente al país. Para eso, la familia le ha encargado el trabajo de limpiador de espíritus al último descendiente y próximo líder de los Sumeragi, Subaru de 16 años. El chico tiene que lidiar entre supuestas clases de instituto y su trabajo como exorcizador, acompañado de su hermana gemela Hokuto y de un vecino y amigo de ambos, llamado Seichiro Sakurasuka, un veterinario de 25 años que dice estar enamorado de Subaru. La historia está contada por capítulos autoconclusivos, en donde en cada uno de ellos vemos una situación conflictiva, en la que aparece un demonio o un alma en pena, a la que Subaru tiene que investigar y luego limpiar. A todas esas historias le va acompañada cada vez más lo que parece ser la trama de fondo, que es la relación, y no precisamente amorosa, entre Subaru y Seichiro. La verdad es que Seichiro pertenece, al parecer, a el clan totalmente opuesto y contrario a los Sumeragi, y la historia gira en torno a un oculto secreto o promesa entre Subaru y Seichiro, de la que Subaru parece no recordar nada y de la que nosotros los lectores tampoco podemos intuir demasiado que está pasando. Yo voy por el volumen número 3 y todavía quiero saber cuál es esa relación. Creo que el dibujo es espectacular, obviamente son las clans, me encanta el ritmo de la historia, me encanta la estética y me gustan los tres personajes protagonistas. Creo que el elemento que más, más, más me gustó es que mientras leía la historia yo me sentía transportada a fines de los 90, a comienzos de los 2000. Yo pasé mi adolescencia en esas épocas y era súper latente el tema de las cosas sobrenaturales y además el cambio de época que había hecho creer a la gente que el mundo se iba a acabar, la idea de la nueva era, las energías y que la gente era especial. Yo realmente que me sentí viviendo mi adolescencia con muchos de los casos que aparecen acá, literal, además que yo tenía amigas que se comportaban de la misma manera que algunos casos de acá, en serio. Fue un shock y muy nostálgico para mí cuando lo estaba leyendo. Creo que lo único que no me gustó, pero esto es entre comillas, porque no es un aspecto negativo de la historia, es que las moralejas de cada uno de los capítulos son poco simplonas, son bastante predecibles, pero eso se entiende por la época en la que estaba construida la historia y también por la edad en la que la estoy leyendo, que son moralejas que a mí ya no me asombran. Son las típicas historias moralejonas que dejaba Sailor Moon, por ejemplo, cuando tenían estos casos de mujeres con el corazón roto o cosas así. Bueno, son ese tipo de moralejas que, claro, en la adolescencia una feliz de ver ese tipo de historias, pero a mi edad es como, ok, bueno, no me sorprende, pero sí quiero saber qué va a pasar entre estos dos hombres, Subaru y Seishiro, sobre todo Seishiro. Quiero saber qué le pasa. Mi rival más deseado, volumen 1 y volumen 2, conocido como Dakaretai Otoko. Esta historia es una historia que me gusta muchísimo, no hay que pensar demasiado. Les dejo acá el link de la reseña del volumen 1, donde les muestro absolutamente todo lo que tiene este volumen 1 y de lo que se trata. Básicamente la historia se trata de Takato, un actor de amplia trayectoria en el espectáculo que ha sido nominado y ha ganado el lugar al hombre más deseado por las mujeres japonesas durante 5 años consecutivos. Takato se siente absolutamente orgulloso de ocupar ese puesto, sin embargo ha sido destronado por un recién aparecido jovenzuelo con muy pocos años de experiencia y un talento bruto muy poco pulido. Eso le revienta la sangre a Takato. Para colmo va a tener que trabajar con este joven llamado Asumaya Junta en una película en donde este joven es el protagonista y Takato es el coprotagonista. En una de las reuniones de equipo se emborracha y muestra su verdadera personalidad y sus verdaderos sentimientos y opiniones a Asumaya, Takato a Asumaya. Y Asumaya no encuentra nada mejor que grabarlo. Ha asustado Takato pensando que lo estaba extorsionando, le dice que a cambio de que no muestre esos videos y no los haga circular, él va a hacer cualquier cosa que Asumaya le pida. ¿Qué es lo que le pide Asumaya? Un abrazo. Un abrazo que sube de grado cada vez más. Y así inicia la relación muy muy explícita y pornográfica entre estos dos personajes. Lo que más me gusta de esta historia es que es sencilla, no hay que pensar demasiado, es sumamente divertida. Es para pasar un rato así. Tiene los típicos clichés del yaoi, el non-con, el dub-con y a mí me encanta cómo los trata. Lo que no me gusta demasiado de la historia es el dibujo. No es particularmente el estilo de dibujo que prefiero en los yaoi, pero estoy acostumbrada y lo prefiero por sobre la historia, la trama. Metamorphosis VL. Esta historia ha sido una de mis mejores lecturas del año y la recomiendo ciento por ciento por ciento por ciento por ciento. Y además es una historia corta, así que eso le sube los puntos. ¿De qué se trata? Nuestra protagonista, Yuki Ichinoi, es una dulce anciana de 75 años que solo hace dos años ha quedado viuda. En una tarde calurosa decide capear el calor esperando en una librería con aire acondicionado a la que hace mucho tiempo no entraba. Revisando las recetas de cocina descubre que han cambiado de ubicación los libros y en vez de encontrar el recetario de cocina que estaba buscando encuentra unos mangas con unas portadas muy muy bonitas. Así que aparte de las recetas decide llevarse una copia de estos mangas. Con tanta coincidencia que el manga que se lleva nuestra nona es un boys love. Cuando llega a su casa y por fin puede leer la historia realmente queda muy emocionada por lo que acababa de conocer y vuelve a la librería para buscar los siguientes tomos de la historia porque queda realmente intrigada. Síndrome de abstinencia, yo lo conozco absolutamente bien. La chica que la atiende en la librería tanto la primera vez como esta segunda vez se llama Urara Samaya. Es una adolescente que también es aficionada al BL y que lo mantiene en secreto y que se había dado cuenta que nuestra nona se había llevado un BL pero no le había dicho nada. Ayuda a nuestra abuelita a conseguir el resto de los tomos pero además le da recomendaciones de otras historias. Es así como estas dos mujeres de generaciones tan distantes se encuentran compartiendo lecturas y pasando preciosos momentos juntas. La historia nos acerca tanto a la señora Ichinoy como a Urara además de que podemos compartir con ellas el sentimiento fangirlero porque hay partes del manga en donde también conocemos la historia de los personajes ficticios de la serie que la nona está siguiendo. Lo que más me ha gustado ha sido el tratamiento de la historia. Es un recuerdo de la vida sumamente dulce, muy muy tierno en donde podemos ver el desarrollo de la amistad entre estas dos mujeres. Yo de manera personal conecté muchísimo con ambas protagonistas y en particular podía compatibilizar perfectamente con las reflexiones y las situaciones cotidianas que le pasaban a la señora Ichinoy. Siendo estos dos personajes tan distantes en generación pero también tan distintos que se encontraran bajo un hobby común es muy muy precioso. También un aspecto que me gustó muchísimo era el tratamiento sutil del aspecto amoroso. Cómo el amor en la señora Ichinoy estaba reflejado en la muerte de su esposo y las reflexiones hacia el pasado que ella hacía y por el contrario al parecer nuestra joven Urara tiene que enfrentarse a sus propios sentimientos amorosos por primera vez. No tengo más palabras para describir lo que me hizo sentir esta historia. Es muy sencilla, el dibujo es muy fino y muy sencillo también pero ese reflejo de las cosas tan cotidianas a mí me llegó directo al hueso. No es una historia triste pero yo realmente en muchos momentos sentía que el corazón se me apretaba de una nostalgia un poco trágica. Pero es por este sentimiento de los adultos mayores una vida vivida y la ausencia de ciertas personas que ya no están en tu vida porque han muerto. Si quieren un regalo de Navidad si quieren aprovechar el regalo de Navidad monetario que le den a fin de año no saben qué manga comprar de España les recomiendo esta historia, realmente les va a gustar mucho y siento que la historia tiene un buen mensaje que entregar un mensaje muy positivo. El último que tengo para enseñarles es Boy Meets María. ¿De qué se trata? Así como dice el título, Chico conoce a María. Nuestro protagonista, Irozawa, es un adolescente que acaba de ingresar al instituto vive con su padre y desde pequeño ha admirado a los héroes. De hecho, quiere convertirse en un héroe. El primer día de clases presencia las actuaciones de bienvenida del club de teatro y se enamora instantáneamente de lo que aparentemente es la mejor bailarina del club de teatro una alumna llamada o apodada María. Entusiasmado como un nene de 10 años corre al club de teatro para declarar su amor a María. Sí, instaló pero al hueso el joven este. Pero en eso que intenta declararse descubre que en realidad la bailarina era un chico con cara de pocos amigos llamado Yu Arima. En realidad el apodo de María era un juego de palabras por el nombre de este chico invertido. Taiga no se ve desanimado por el giro de los acontecimientos, en realidad por el giro de género de nuestro joven María, y decide anotarse al club para demostrar que su insta-love es real y que tiene futuro, pero Arima es un palo duro de roer y entre ambos surgirá una relación dura pero honesta que nos mostrará el pasado de ambos y nos explicará el modo de ser de ambos también. Lo que más me ha gustado de esta historia, aparte de el formato, el dibujo y el ritmo narrativo, es el mensaje. No es un tratamiento de la historia cliché. A ver, esta es una historia más acercada al mundo LGBTIQ a más que al boys love y dentro de lo que yo he leído que representa a las diversidades, por ejemplo, sombras sobre Chimanami, lo hace de una manera un poco superficial. Sin embargo, en esta historia el tratamiento es distinto. A pesar de que los protagonistas son adolescentes y les pasan cosas de adolescentes, yo sentí que la trama era muy seria. Me dio muchísima lástima saber que Peyo había fallecido este año. Era un mangaka muy joven y creo que tenía muy claro lo que él quería transmitir y cómo él quería dibujar lo que quería transmitir. No hay nada que no me gustara de esta historia. A pesar de que es un toma autoconclusivo y uno siempre se queda con ganas de más, a pesar de eso yo siento que cerró redondo. Y el resto de la historia yo me lo podía imaginar. No tiene hard porque la trama no va de eso. Así que los chicos que quieren leer Voice Love muy muy suave y quieren tratar temas sobre la comunidad LGBTIQ a más podrían probar con esta historia. Me atrevería a decir que Peyo en un solo tomo logró más y dejarme más mensajes que sombras sobre Chimanami. Es triste, pero es verdad. Bueno chicas, esas han sido algunas de mis lecturas del mes de noviembre que un poco ha servido como resumen, reseña, valoración y recomendación. Espero realmente que este tipo de videos les guste. Me ha costado un poquito organizar las lecturas. Y me despido. Nos vemos en el siguiente video. Un besito. Chau, chau. 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 Chau.